¿Qué tal mi banda? ¿Cómo están? Soy Iván Femalda Mole y en este episodio de mi canal de YouTube voy a ir a ver el concierto de Fuerza Rígida, estoy tratando de ver, de conseguir de J.O.P. poder entrevistarlo soy fanático de este vato, digo, soy fanático de muchas bandas, pero yo creo que una de las que más me gusta es Fuerza Rígida junto con Firme, a lo mejor Dos Carnales, El Fantasma, El Jackie, Vimoso, o sea todos pero bueno, voy a ir a ver a Fuerza Rígida Fuerza Rígida no es presunción, pero nos estamos preparando, ya traemos dinerito, dinerito para irnos a divertir me gusta divertirme, separar el dinero, separar el dinero que vamos a hacer, para pasarnos la chido y... ¿Qué pasó? ¿El recibo? ¿Cuántos del agua? pues bueno, ok, ahí está, ahí está lo del agua, pero mira, traemos dinero para agarrar el pedo también teléfono todo bien, aquí te lo voy a dejar traemos dinerito, sabroso, sabroso, vamos a agarrar el pedito la escuela de las niñas te lo voy a dejar aquí y te digo, vamos a aportar un rachido, como quiera vamos a pedir mucho whisky ¿Qué? le de las uñas no te pongas uñas que la niña está mala temperatura bueno, te lo voy a dejar aquí entonces te digo, como quiera vamos a agarrar el pedo ¿Eh? que el netflix pero eso no lo descuente, ¿no? este netflix, ¿no? bueno señores vamos a pasarnos la chido que danía quiere enseñar algo vamos a ir a ver a fuerza elegida y si alguien me quiere escupir un gargajo de cerveza en la boca se los agradecería así que acompáñenme en este nuevo vlog pues bueno, ya estamos ya traemos lunch señores, nos estamos preparando mi copa de gotemas Carlos Carlos, mi copa de Carlos viene por nosotros no cree que la policía que me va a meter al bote o quien sabe vamos rumbo a fuerza rígida a ver como nos va acompáñenme como se tiene que ir a ver a fuerza rígida no, que un pinche uber ni nada ahora no se crean esta va a la prestar no es mía este, pero pues irnos aca primero, osea, no como llegando caminando, pues no, se la van a curar ahorita nos vamos a grabar de volada es que me la presto mi vecino no es mía me subo grabamos y me bajo de verdad si muchas gracias ahorita también devuelvo la botella gracias que andamos que pareces yo me decía algo que lo alucinó, lo alucinó sin cabrón morir morir como como fan ya estamos aquí listos, nos pusieron en Casalabera creo que me estacioné aquí por la colonia azteca, pero a la vera ya me tomé el primer whisky ya ando brotando estaba esperando, ahorita que nos digan que onda, nos van a traer un tinche burrito esos que venden aquí en la expo te comes uno y te mueres a la vera como de dos metros pero creo que nos vamos a pasar bien, traemos la chicle la mentalidad que vamos a entrevistar a J.O.P. es de Jesús compadre Jesús, ya le escribí me dijeron, le marqué y decía Mr. Pizza buenas tardes y se hace que me lo dio mal aquí andamos señores espero que les guste este video vemos algunas imágenes y nos vamos preparando, ahorita nos arremamos a la lombra, saludito vengo aquí con a Fuerza Rígida Costa como esta mija, si me regalas un hot dog si, varios vengase vengase si, campero de donde vienes? de Miguel Limán de Tamaulipas? tómate las que quieras no vas a matar el era culo de amadres venga 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 mija bueno, estamos grabando acá oye, usted es vaquero? si, compre estamos de aquí de Apodaca de Apodaca te lo juro que si no me dices que eres vaquero al chile ni se que eres vaquero no, ahora casi no se nota de hecho vine a Casual para venir vete mija sigo, sigo, sigo eso oye ay vete 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 con los labios rojos oye, vete vamos para acá para el lomo estamos aquí la gente de Miguel Alemán ¿de dónde vienes? de Saltillo, Coahuila Saltillo, Coahuila oye, muchos morritos ¿dónde vienes? también Saltillo, Coahuila vamos a ver a fuerza rígida o nomás viniste a los juegos tiene a que saques el churrito sácalo sácalo, güey ahí está buenas, buenas, buenas sí vete, compre ¿de dónde vienes, compre? de Apodaca oye, ven si pido ¿dónde está la cámara? si pido un corte como el tuyo ¿cómo lo pido, güey? un taper taper un malavida oye, si pido venga ya nada más ¿cómo estás, mi amor? pasa a fuerza oye, ¿y el novio? ahí está, escondido ay, ¿por qué los escondes? no, 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 no bueno, no, no bueno, no, no bueno bueno, vamos a tratar de pasar la gente acá viene ¿de dónde viene, mija? de Camargo Camargo a ver a fuerza rígida sí, a ver a fuerza rígida ahí eso vete, compre vengase, vete es que esa es la de hueá sombrero ¿cómo tú querrías? sí ¿dónde lo vete? está más enamorada de ti oye yo tengo que decirle este hueita más enamorado de ti ¿por qué está enamorado? no sé no, pare, güey ella es mujer yo soy vato estoy bien feo, güey la vota, la vota sí, vete bueno, estamos aquí afuera de el lomo volteado ay, perdón es que me siento así como que todo estoy drogado comé mota comé mota sí, mija vengase ¿con quién? ¿con quién? ahí, ¿dónde está? ahí está se te perdió tu amiga vete, mija ¿de dónde vienes, amiga? de mi casa ah, mamoncita, mija pero, ¿de dónde? ah, de aquí de Guadalupe de Suriano, las Quintas oye, ¿tú dónde vienes, papá? Escobedo Escobedo ¿dónde queda Escobedo? ¿dónde es Escobedo? no sé, no, no, no si llega la señal si llega la señal si hay internet bueno, vete vete, güey bueno, bueno ahí estamos aquí tomando fotos con la gente pero vamos a entrar sí, güey, sí vamos a entrar la gente está muy emocionada está haciendo fila y todo oye, tú, un niño está perdido se lo pueden recoger ¿cómo estás, güey? con la mamá al niño ¿qué onda, compadre? bueno, vamos a ver si vamos a poder entrevistar a Fuerza Rígida sí, sí, sí claro que con todo respeto con todo respeto y con todo gusto vamos a ver si nos dejan pasar sí, sí ese hombre es un impostor el impostor eres tú no, hombre, pues si no entro yo, güey yo pagué yo pagué bueno, vamos a ver si nos pueden dejar pasar saludos, saludos saludos para el güero a huevo a pichorrelojón bueno, los dejo señores gracias a toda la gente y vamos a entrar a ver a Fuerza Rígida ¿dónde vienes? sí vale, vale gracias ¿cómo le ponen una foto? gracias me van a regalar la madre bueno, vamos a prepararnos para ver a Fuerza Rígida le seguimos gracias a todos gracias a todos oye, está oye, está no, hombre estoy bien malo para jugar, güey no me sé con la mira, por ejemplo aquí te das cuenta qué pedo con los lugares mira me consiguieron aquí ¿es para dónde? oye, pues quiero agradecer también a mis amigos de cerca al lomo porque pues le dio la oportunidad acá perdón, no lo queremos ¿cómo está, compadre? ¿dónde vienes? ¿se puede o no? no, es que hay gallete que no puedo dar porque todos debemos dinero en la hacienda, güey pero todavía falta para que empiece el concierto y estamos haciendo el reality buscando la oportunidad de entrevistar a J.O.P te lo juro desde que salí de mi casa y me bañé me arreglé me lavé todas las ingles y dije tengo que conocer a este señor voy a ver si la oportunidad hoy me da ganas de llorar, güey porque la única el único que he conocido fue a mi compadre Luis y Julián lasga que están con sus chingones entonces este güey también la llevé haciendo por eso no lo puedo te grabar pero al sol y sí el bicho de hoy le vale madre saludos saludos vos dos pues bueno vamos a ver si logramos el cometido y conocemos a J.O.P ¿es J.O.P o no? J.O.P J.O.P ¿me acompañan? vamos a ver si conocemos al artista venga J.O.P 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 Vine a conocerte otra vez Ya lo conocí a mi como mole como tres veces Pero nunca hemos ido a A comer o a pistear Te voy a hacer una carnita sácar Como se trata de como rey Ribaycito con una hamburguesa O a lo mejor meter en una dona Crispy cream adentro un ribay Con tocino y frijoles Si Dios quiere Felicidades todo lo que estás logrando Muchas gracias como mole No puedo ponerte ojo y lustrarte la cabeza Pero si te la lustro No viejo muchas gracias Y le pedimos muchas gracias a los fans Si no fuera por los fans no estuviéramos aquí Me mandó un amigo mío que se llama Adrián Marcelo Tenemos un programa que se llama hermanos de leche Dice que si le puedes mandar un churrí o algo Si aquí tengo del otro lado algo bien Es que porque la de aquí es puro sacate De la sierra Y aquí dice que es una que nos eleve No te creas Oye cual es tu munchies más cabrón cuando estás acá Que combinación haces Yo le muevo de todo Hay una que dice Tráganme esto con esto con esto con esto Cuando estoy en grifo o cuando quiero comer Como como es normal No, grifo Con tu grifo Una, como se llama Una malteada Una galleta No combina salado con dulce Si, también papas con Nunca has probado las papas con La malteada De vainilla De vainilla, si Pero yo la neta Yo me gusta comer de todo Así, pero Te voy a decir una comida favorita Porque así ya grifo De todo Entra Pero mi comida favorita Si, son las enchiladas de mi mamá Michoacanas Esas son las más perras La comida de la jefa Es la comida de la jefa Esa te cuadras Y en veces hay unas Otras mamás Que hacen más perro Que la mamá de uno En unas cosas Pero el platillo de mi mamá De las enchiladas Michoacanas Con un pollito frito Ni se diga Ni se diga Hermano Te aprecio mucho Eres un chinguzón Voy a echarme todo el show Va a ver el show A la orden Aquí con mi comba mole A huevo Muchas gracias viejo Y muchas gracias a los fans Si no fuera por los fans No estuviéramos aquí Ahorita que el género Está rompiendo también Número uno Por donde quiera Número uno Gracias Gracias hermanito Pues señores Se logró Conocer a J.O.P Este Me metí ahí A la fila Estuvo muy bueno el concierto Las pichas bonitas Vimos Pero bueno Este Nada se creer Y ahorita voy a Voy a misa de seis Vamos a misa de seis Espérense mucho Espero que les haya gustado Denle like Y hagan muchas reproducciones Reproduzcalo Porque pues así yo Gana dinero Besos No veas que me gasté la feria Una parte la neta Me la gasté Parrandas Desmadre Viejas Pedo Y la otra parte No esa sí Me la gasté a lo pendejo